El objetivo de hacer algo creativo Hola, soy Alex Juliera. Hola, soy Alex Juliera. Y les queríamos comentar cuál es el objetivo de esto. El objetivo, sí. Queremos hacer algo creativo. Muy. Eso. Muy creativo. ¿Cuánto más vuelo está bueno? Los reyes de la escena. No. El objetivo de hacer algo. No. Gracias.